Hoy vamos a ver una historia sorprendente sobre cómo una novela romántica generó el establecimiento de una colonia de japoneses en Colombia. Es que antes de la publicación de Cien Años de Soledad, había dos novelas emblemáticas que nos ponían a leer en todos los colegios, que eran Laborágine y María. Esta última, publicada en 1867, es a la que nos vamos a referir hoy. Jorge Isaac fue el autor de María. A mucho honor, es uno de mis ancestros. Pues bien, nadie sabe cómo un ejemplar de la novela llegó a la escuela de idiomas extranjeros, donde el joven Yuzo Takeshida aprendía portugués y español. Las descripciones de esos maravillosos paisajes de la hacienda El Paraíso y sus alrededores en el Valle del Cauca, embelezaron tanto al joven Takeshida, que venir a Colombia se le convirtió en una obsesión, para lo que se convirtió en el promotor de la primera colonia japonesa a este país en la década de 1920, o sea, hace 100 años. Que además, la colonia se estableció muy cerquita de donde transcurre la novela. Varios japoneses llegaron a Colombia y su primer destino era, infaltable, la hacienda El Paraíso, que vale la pena visitar porque realmente es bellísima. Según la antropóloga Inés San Miguel, esos colonos japoneses fueron los primeros en mecanizar la agricultura en esa región de Colombia. Esto fue impresionante. La doctora San Miguel dice que fue un hecho extraordinario, porque cuando terminó de leer María, Takeshida de inmediato tradujo la obra al japonés. Tan solo para promover entre sus coterráneos las ganas de venir a Colombia. Y en 1923 logró convencer a cuatro, que fueron los primeros que llegaron a conocer el Valle del Cauca y la hacienda El Paraíso. Unos años más tarde, como funcionario de la Cancillería, convenció al cónsul de Japón en Panamá y a un técnico agrícola para que viajaran al Valle del Cauca y proponer a su gobierno formar una colonia como las que ya funcionaban en Brasil. Todos estos documentos, en los que nunca faltan menciones a María, están en los archivos de Tokio, aunque también describen otras regiones de Colombia. Imaginen ustedes que la frase de la campaña para que las familias japonesas se establecieran en Colombia era Si hay un paraíso en este mundo, ese es Colombia. ¡Qué orgullo! Es que Japón no siempre ha sido rico. A finales de la década de 1920 estaba muy pero muy mal económicamente y el plan de formar colonias agrícolas en América les ayudaba a resolver. Aunque convencer a su gente de venir a estos lugares tan lejanos y desconocidos para ellos no era absolutamente nada fácil. Y cuando se decidían, pues ellos preferían ir a Brasil que ya conocían un poco más. Finalmente, 24 familias de agricultores llegaron al Valle del Cauca entre 1929 y 1935 y se asentaron en los terrenos que había escogido Takeshida. Allí se fundó la colonia del Hawal en Corinto, Cauca, muy cerca del sitio donde transcurre la célebre novela de Jorge Isaac. La mayoría eran jóvenes que querían viajar y vivir nuevas experiencias. Tan pronto como llegaron, la región se modernizó trabajando la agricultura con maquinarias que aquí todavía no se usaban. Uno de ellos sabía manejar tractor y le enseñó al resto cómo hacerlo. En poco tiempo se comenzaron a ver los resultados económicos, aunque no todos se quedaron en el Valle del Cauca. Ellos producían para vender aquí y para exportar a Japón. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y en especial el ataque a Pearl Harbor. Y como Colombia era aliado de los Estados Unidos, le tocaba actuar en contra de los japoneses. Washington ordenó controlar la colonia japonesa. Y algunos de estos agricultores fueron encerrados en el campo de Fusagasuga con muchos otros japoneses y alemanes. Entre ellos, pues nuestro amigo Yushu Takeshida. Él fue liberado al terminar la guerra y murió en los años 70 en los Llanos Orientales. Esta interesante historia tiene varias conclusiones positivas. Miren lo importante que es la literatura. Por una novela romántica, Colombia tuvo toda una inmigración japonesa. Segundo, todavía hoy llegan japoneses a conocer la hacienda El Paraíso y sus alrededores. Tercero, la comunidad japonesa ha sido reconocida por sus aportes a la agricultura y a la producción de alimentos en Colombia. Cuarto, hoy más de 1.500 descendientes de esos japoneses todavía están viviendo en Colombia. Aún hay hijos y nietos de esos cuatro primeros japoneses que llegaron. Viven aquí, son empresarios, les va muy bien. Pues por algo se quedaron. ¿Qué tal esta maravilla? Esto nunca habría pasado si Jorge Isaac no hubiese escrito María. Miren la magia de la literatura. Bueno amigos, hasta aquí esta hermosa historia sobre cómo una novela romántica terminó trayendo toda una migración a Colombia. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta historia algo diferente de nuestro canal? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Pero si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!